Y es así como compasas a Juárez Hace sus presentaciones Y amarita cera Y es así como compasas a Juárez Viene comandando el amigo Grupo Noel Reynoso Échale paquito Suena esa clara Y las presentaciones van a cerrar con broche de oro Compasas Juárez Y el amigo San Juan Sofía El amigo Miguel Álvarez Viene comandante a Juárez Y el señor Carlos Sucrecite Y el señor Carlos Y el seguimiento del equipo ¡Gracias por ver el video! 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 para la familia Valencia y el amigo Faya para toda la familia y el amigo Faya y el ciclo deportivo con el pacífico 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Sigan ladrando! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sigurando! ¡Gracias! ¡Sigurando! ¡Vamos! ¡Eslo! ¡Sigurando! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Presentó Gracias por ver el video